¿Cómo están? ¿Cómo están? Saludos. Fíjense que estoy en uno de los parques que están aquí en la Hidalgo I-25. Aquí estaban unas oficinas de un Rotario Junior, creo que se llamaba por ahí. No me sé el dato exacto, ¿no? Pero saben que ya había subido un video ya hace como un año, yo creo dos años, de este parque. Y el día de hoy quería a mi hija venir a patinar. Le dije, pues vamos, y me la traje aquí. Les voy a mostrar las imágenes. Es un parque pequeño, chiquito, pero la verdad bonito, hermoso, diferente. Y me llamó mucho la atención, por eso se los quiero presentar. Está en la Hidalgo I-25 en la ciudad de San Luis Río Colorado, Sonora. Y espero que sea básicamente de su agrado, ¿no? Bueno, miren, esto es lo que es la parte de lo que es el parque. Como podemos ver, tienen aquí sus sombras, ¿verdad? Bien diferente a la sombra común. Cuenta también con estos bancos. Sencillos, básicamente. Pero, pues, de mucha utilidad. Aquí estaba sentado, de hecho, hace unos minutos. Cuenta con esta cúpula. Que yo no sé, me imagino que la utilizan como para hacer algún evento. Que ahorita, pues, con este problema de la pandemia, pues, no creo que se dé. Pero eso es parte de la cúpula que pusieron para darle, o a lo mejor, un toque diferente, ¿no? Esta es una fuente que ahorita no está funcionando. Pero sí la echan a andar. Y, en realidad, pues, una fuente diferente. Ahí por arriba sale lo que es el agua. Para que dé un toque diferente a este parquecito, ¿no? Bueno, y estas son las sombras. Que son circulares, miren. Tienen lo que es la malla sombra. Pero lo curioso es este... El toque diferente que le ponen aquí los arquitectónicos, ¿no? No al cuadrado, ni triangulado, ni de cascada. Y tiene una malla. De hecho, las mallas son de colores. No se alcanza a apreciar ahorita. Pero esta que está aquí es color beige. Aquella es un color como café. Esta es color amarillo. La que está un poquito más allá, en la orilla, es color verde. Aquí tiene estas bancas, miren, que son para hacer abdominales. Para las personas que quieren dejar su vientre plano. Pues aquí está. Estas bancas para las abdominales. Aquí está la silla, que le llaman de caballo. También para hacer movimientos de... Para flexionar, ¿no? Las piernas y ayudar a lo que es el estómago, pues, también. Y aquí a Yari, miren, está intentando con los mismos patines. Tratar de hacer aquí el movimiento de piernas. Que este, que es para suspenderse. Y aquí es otra máquina, ¿no? Que básicamente es para hacer brazos. Y, pues, esto es otro de los equipos, ¿no? Para hacer ejercicio, ¿no? Para hacer ejercicio, que está aquí en esta... En este parquecito. Por nombrarle parquecito, ¿no? Puede ser parquecito o placita. Pues, igual, ¿no? Sobre todo aquí está esta otra estructura. Ya tienen, les digo, como un año, dos años. Allá está la Yari queriendo hacer abdominales. Bueno, ya se durmió, miren, más bien. Pues, no sé, ¿qué les parece? ¿Qué les parece este parquecito? Bueno, nosotros decimos parquecito, ¿no? Puede ser como plazuela o puede ser como... Pues, nosotros decimos parquecito por lo de parque, ¿no? Un jardincito. Bueno, jardín no, porque, pues, no hay exageradamente de plantas. Pero, a esta hora ya son las 10 de la noche. Pues, básicamente, está un poco o bastante solo. Nada más andamos nosotros. Pero el clima está rico, ¿eh? Está sabroso, está rico. Y también se me olvidó comentarles que tiene pasto sintético. Todo lo que es verde no es zacate. Es pasto sintético. Y, pues, está curioso, ¿no? Porque de un tiempo acá se empezó a... A hacer de moda lo que son los pastos sintéticos. Bueno, y esta es la descripción de lo que viene siendo, les comentaba a ustedes, esta área, ¿no? Que dice, expresidentes de Cámara Juniors de San Luis Río, Colorado, Asociación Civil Cámara Juniors, de julio del 2018, fue cuando inauguraron este parquecito. Expresidentes de la Cámara Juniors, también dice aquí a lo que es a la derecha, donaron este terreno. Y la verdad que está muy bien para hacer este parquecito. En realidad, algo bonito, cómodo, está limpio, como lo pudieron ver ustedes. Y algo bastante diferente en nuestro San Luis Río, Colorado, ¿verdad? Pues, uno de los diseños diferentes, sobre todo que me gustó mucho. Les comentaba, ya en una ocasión ya había subido un video. Pero para la gente nueva que se ha suscrito al canal, pues, sobre todo para que vean un detalle más que tenemos en nuestro municipio, en nuestra ciudad de San Luis Río, Colorado, Sonora, este parque de la Cámara Juniors, que les siguen comentando, que así es, ¿no? Bueno, y esta es una toma de más lejos, para que vean cómo se mira desde otro ángulo. Ese es la calle 26, la 26 e Hidalgo, ahí donde va ese vehículo. Por ejemplo, si nos ponemos aquí, esta es la calle 25 en la pura esquina. Lógico, ¿no? Le damos hacia lo que es la izquierda y, pues, allá está lo que es la calle 24. Entonces, es Cera Norte, ¿verdad? Hidalgo. Y 25, Cera Norte, en la pura esquina. Aquí está este parque tan bonito, ¿no? Bueno, pues, me despido de ustedes. No sin antes, espero, ¿no? Más que nada, que les hubiera gustado, que les haya gustado este parque. Les digo, me despido de ustedes. No sin antes, pues, darle las gracias, ¿verdad? Por todo el apoyo que me han dado a Fernando Mosqueda. Muchas gracias por todo el apoyo infinito que siempre han estado por ahí al pendiente. Muchas gracias y ahí los espero en mi siguiente video. Hasta la próxima.